A 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cuáles son las enfermedades del cerebro y demás? Vamos a hablar con el doctor Federico Pellinoble que está con nosotros a través de Zoom. Doctor, ¿cómo realmente hay que ver todas las enfermedades degenerativas, las complicaciones que tiene? Hablamos del Parkinson, de la epilepsia, enfermedades cardiovasculares también que están aparejados a consecuencia problemas en nuestra cabeza, otras demencias también, ¿no? Así que vamos a ver si nos mira y nos escucha allí el doctor Federico Pellinoble. Doctor, ¿cómo le vas? Buen día. Aquí le saludamos en Canal 10. Buen día. No se escucha bien. No estoy escuchando bien. De todas maneras, buen día a todos. Buen día. Nosotros aquí lo escuchamos muy bien, doctor. Muy bien, claro y fuerte. Ahí está. Muchas gracias por este encuentro, por esta comunicación con nosotros. Doctor, uno por ahí se pregunta, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro cerebro permanentemente? ¿Hay cuestiones externas que también afectan a nuestro cerebro permanentemente, doctor? Bueno, en realidad hoy, 22 de julio, se celebra el Día Mundial del Cerebro. Eso es lo primero. Desde el año 2014, las sociedades neurológicas del mundo, lideradas por la Federación Mundial de Neurología, están, este día lo tomo como Día Mundial del Cerebro para concientizar a la población sobre las enfermedades del cerebro, ¿no? Que son muchas y que en general afectan al 15% de la población con distintos tipos de enfermedades neurológicas, ¿no? O sea, si bien el cerebro es mente-emoción, o sea que uno implica lo que es la salud mental, es todo, o sea, lo neurológico, lo psiquiátrico, etcétera. Y bueno, entonces, el Día Mundial del Cerebro es lo neurológico, pero también está la parte emocional, todos los desórdenes afectivos, síndromes depresivos, etcétera, que con eso psiquiátrico estamos en el orden del 35% de la población está afectada de trantornos neurológicos y psiquiátricos. Sí. Claro. Ahora, doctor, también hay que tener en cuenta que por eso todas las protecciones que hay para nuestra cabeza, ¿no? A la gente que maneja una moto, un casco y demás, siempre protegiendo, porque cuando hay una lesión, hay una gravedad, dependiendo de la característica, problemas motrices, problemas neurológicos, demencias, y tantas otras complicaciones que puede llegar a traer. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, doctor, para mantener un cerebro joven? ¿Hay ejercicio, nos imaginamos? ¿Hay alimentación? ¿Cuáles son las cosas que inciden? Bueno, sí, como usted bien ha dicho, los accidentes de tránsito evidentemente son una de las causas de moro y mortalidad más importantes que hay, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Si bien ahora por el asunto de la pandemia y todas estas cosas se han disminuido la cantidad, digamos, de accidentes de tránsito, ahora otra vez con la liberación sucede más. ¿Cómo hacemos para proteger el cerebro? Esa es la pregunta. Bueno, proteger el cerebro significa concientizar a la población de que debe tener una alimentación sana, ¿no es cierto?, lo más sana posible, evitar el sobrepeso, actividad mental, actividad física, prevenir y tratar los factores de riesgo, los factores de riesgo que son la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y muchos factores de riesgo que hay, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso uno tiene que concientizar a la población de que controlando factores de riesgo, haciendo actividad física, teniendo alimentación saludable, evitando el sobrepeso, descansando bien, evitando el estrés, ¿no? El estrés es lo más importante y el estrés es el estrés crónico me refiero, ¿no? Entonces, el estrés crónico es estrés que uno ya no maneja, el estrés lo maneja a uno. Entonces, hay dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. El agudo es lo que necesitamos todos los días para salir de situaciones y adaptarnos, el crónico es el que daña. Entonces, un poco ese sería para la población en general, sobre todo los factores de riesgo, como ya dije, y alimentación sana, actividad física. La parte social, la parte social es muy importante, eso también. Que con esta pandemia, uno, esa parte social la limitó y las personas mayores, sobre todo, son los más afectados, ¿no? Los que están más fuera de este sistema del contacto social. Y ahora cuando hablamos de epilepsia o de Parkinson o de alguna demencia, ¿hay cuestiones netamente genéticas que inciden en estas complicaciones que afectan también al cerebro, a lo neurológico en general, doctor? Bueno, sí. O sea, siempre el ser humano es genética con epigenética. O sea, genética es la información que está en nuestros genes con las cuales venimos a esta vida. Y la epigenética es todo lo que tenemos alrededor nuestro que influye en la genética. Hay enfermedades genéticas muy dominantes que se van a expresar sí o sí. Y otras enfermedades que están como fronterizas, que pueden expresarse o no pueden expresarse, y dar una enfermedad depende del entorno de la epigenética. Hay enfermedades neurológicas. Por ejemplo, hoy es el día, la Federación Mundial de Neurología hace hincapié en enfermedades de Parkinson. En enfermedades de Parkinson, que hay 7 millones de personas en el mundo con enfermedades de Parkinson, el 1% de la población arriba de 60 años puede tener esta enfermedad, que cada vez es mucho más frecuente porque hay un factor de riesgo que aparte de lo que yo puse o dije, es la edad. La edad es un factor de riesgo importante porque la sobrevida que uno tiene actualmente es mucho mayor que hace 100 años. Entonces, son factores de riesgo. Entonces, enfermedades de Parkinson es lo que pone hoy la Federación Mundial de Neurología para hacer una concientización y porque mientras más temprano uno detecte las enfermedades, Alzheimer, demencia, Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia, la cefalea o migraña, etcétera, etcétera. O sea, mientras más temprano uno capte o detecte, puede hacer un tratamiento precoz o preventivo y ayudar al paciente, a la familia y al entorno y a los cuidadores. Claro. Conozcamos ahí cómo tenemos que manejarnos en el día a día. Ahora, la gente recién dio usted ahí un par de pasos o de ejercicios que tenemos que hacer porque uno dice, bueno, ¿por qué mi tía abuela tiene 90 años y una lucidez de aquellas espectaculares? En cambio, mi vecina, que tiene dos años menos, no es así. Entonces, ¿cuál es la predisposición de la misma genética, neurológica, la alimentación? ¿Qué incidió para que realmente una tenga una lucidez? El gran ejemplo es Myrta Legrán, por ejemplo. Todo eso, que el cerebro es el de Myrta Legrán, la memoria y demás. Todo tiene que ver también con un ejercicio y una buena alimentación, ¿no? Bueno, en realidad hay casos emblemáticos, como usted dice. Myrta Legrán, o por ejemplo en el cine, a Clint Eastwood, con 90 y pico de años. O muchas personas creativas, como el arquitecto Peli también, que hasta los 92 años estuvo activo, cuatro meses antes de su muerte, etcétera. O sea, todo es genética y la epigenética. Eso es un conjunto. O sea, ¿cuáles son las cartas con las que yo he nacido? Las cartas son buenas, bueno, tengo las buenas posibilidades de andar bien. Las cartas son malas, bueno, tengo que esforzarme por andar mejor. De todas maneras, el promedio de vida en Argentina está en 78 años, más o menos. Si bien las mujeres tienen hasta los 80 y más también. O sea, las mujeres viven más en el promedio de vida. Entonces, es un conjunto de cosas. O sea, siempre... Pero el mensaje a la sociedad es que si uno tiene buena genética, tiene muchas chances de estar bien y la tiene que ayudar a la genética. Seguro, seguro que sí, doctor. Nosotros somos una... Físico extraordinario, todo lo que sea. Exacto. Si no ayudo a esa genética, esa es la epigenética. O sea, todo lo que yo dije, los factores de riesgo, el manejo de la hipertensión arterial, ese es fundamental, fundamental. Exactamente. O sea, la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Entonces, manejo de la hipertensión arterial, la vida va por las cañerías, por las arterias, por las venas. Entonces, mientras yo mejor maneje la hipertensión, mientras tenga un peso adecuado, no me vaya de un peso más allá del percentil que tenga. La parte social es importante que en esta pandemia se alteró. Eso es una realidad. Sin duda. Entonces, el distanciamiento, todo eso, que es lo que debe haber. Sí, 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 doctor. Uno no puede hacer siestas grandes, etcétera. Pero bueno, llegarse un poquito más a las personas mayores que están aisladas, preguntarles lo que necesitan, estar en contacto. Y actualmente la telemedicina, como ahora estamos por Zoom, la telemedicina es una herramienta fantástica, extraordinaria, que nos permite vencer los límites. Entonces, la teleconsulta, etcétera, etcétera. Entonces, un mensaje a la comunidad de que hay enfermedades que afectan el cerebro. Mientras más precoz uno las controle, las detecte, las trate, mayor posibilidad de un mejor manejo de la enfermedad. Exactamente. Y de prevenir algunas enfermedades también, ¿no? Doctor, ya lo último para cerrar es consultar también qué pasa en el caso de los niños y adolescentes. De enfermedades que pueden surgir también en la niñez o en la adolescencia. Eso, ¿cómo se lo detecta? ¿En qué tenemos que estar atentos los papás de posibles enfermedades cerebrales neurológicas de los niños y de los adolescentes? Bueno, sí, siempre la consulta ante el primer síntoma. En neurología uno dice, hay un trantorno motor, un trantorno del lenguaje, un trantorno de la visión, un trantorno de la audición, un trantorno, o sea, la detección precoz de las enfermedades. Hay enfermedades que dan un síntoma temprano, muy, muy temprano. Entonces hay que estar muy atento para ver, o sea, esa punta del iceberg, una puntita. Un síntoma puede ser una enfermedad. Claro. O un síntoma puede ser el síntoma mismo. Entonces hay que estar siempre atento y hacer las consultas a los especialistas, que actualmente con todas las herramientas que tenemos y el tiempo que uno tiene que darle al paciente también es importante para detectar. Entonces, en la adolescencia, en la niñez, también hay enfermedades del cerebro, que son los neurólogos infantiles, los neuropediatras, que están más dedicados a eso, las epilepsias, ¿no es cierto?, en la infancia. Perfecto, doctor. Las enfermedades vulnerativas, o está en torno del desarrollo, las hipoacusias, las sorderas. Claro, claro. Eso también, precoce, que lo detectan también de forma temprana, para ayudarlo, implantes cocleares. O sea, la herramienta está si uno detecta tempranamente. Exactamente. Doctor, la queremos agradecer por esta comunicación, que tenga buena jornada y muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. En el Día del Cerebro a cuidar. Ya saben, están las recomendaciones del doctor Federico Peli Noble. Excelente, ¿no? Un gran médico.